Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Raúl de Magesmael y hoy como veis aquí, raro, con el teléfono, tipo selfie bueno, esto hoy no va de ningún juego, es un vídeo muy especial ya que es para dirigiros, los que no hayáis visto el vídeo de Sergio, de Magicurzai, de Magicrick para los que no lo hayáis visto, os voy a enlazar aquí su último vídeo que es un vídeo con curso para que participemos en una causa muy 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 buena y va sobre el cáncer, va a participar en una carrera, va a hacer un concurso, va a dar unos premios una participación mínima, con un premio muy grande y todo lo que se recaude va a esta asociación así que aquí os saldrá, por la etiqueta, en la descripción del vídeo también lo tenéis para el que no lo haya visto, os vais para allá y sin más, el domingo, si puedo, subiré un juego y si no, nos vemos el jueves así que sin más, nos despido de vosotros id a ver y a participar en el vídeo de Sergio nos vemos, chao ¡Gracias! ¡Gracias!